Según los resultados de la última encuesta CEP, la delincuencia, los asaltos y los robos se mantienen como los temas de mayor preocupación para los chilenos. En tanto, el 63% de la población considera mala la situación económica del país. Para analizar los resultados de esta muestra, nos acompaña Rodrigo Espirosa, doctor en Ciencia Política y director de Administración Pública de la Universidad Diego Portales. Rodrigo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Hay varios temas y quiero quedarme con estos dos puntos claves de la encuesta CEP. Hay otros que vamos a ir revisando, por supuesto, en esta conversación. Inseguridad y también situación económica. Y eso uno entendería, y también lo han mostrado otras encuestas, además de la CEP, por supuesto, le pega muy fuerte al gobierno. ¿Cómo no? Siempre pasa eso cuando hay una situación económica apretada, compleja, en el bolsillo de los chilenos y cuando también hay un tema de inseguridad. El primer afectado es el gobierno de turno, ¿no? Pero aquí se ha visto una caída importante en la aprobación y un aumento en la desaprobación de la gestión del presidente y también del Ejecutivo en su totalidad, ¿no? Sin duda no son buenas noticias para el gobierno al comenzar el año con los resultados que se publicaron ayer de la encuesta CEP, sobre todo si lo comparamos con el sondeo realizado el año pasado. Pero además también lo interesante de esta encuesta es que efectivamente, además de los sentimientos de pesimismo de la opinión pública, el otro punto interesante es que los énfasis están efectivamente en lo que es la economía y también en lo que es la seguridad o delincuencia. Dos temáticas que, dicho sea de paso, no le son muy cómodas a la izquierda y habitualmente tienden a ser temáticas o tópicos que suelen estar más en la agenda de la derecha, así que probablemente ahí los puntos de la agenda legislativa dentro de lo que se venga en esta materia, la derecha sin duda alguna va a tener algo que decir, más todavía si miramos la evaluación positiva de las figuras donde quienes han crecido efectivamente son en el mundo de la oposición, donde estamos mirando que, por ejemplo, Evelin Matei, Germán Jodina y José Antonio Casas han tenido un crecimiento importante en comparación al sondeo anterior. Así que la verdad de las cosas es que es una situación bastante incómoda para el gobierno, más si miramos, dicho sea de paso, que las figuras mejores evaluadas del oficialismo son personas que podríamos vincular más bien a la exconsertación, como la ministra Tobá y también el ministro Marcelo. Déjame quedarme un segundo con la figura de Marcela, porque en términos de la apreciación de la ciudadanía, nunca es fácil para un ministro de Hacienda estar dentro de los primeros lugares de aprobación, principalmente porque el trabajo del ministerio de Hacienda es gastar lo menos posible, ser más austero y poder ir en contra, digamos, de lo que popularmente es mejor llevado, digamos. Aquí el ministro de Hacienda aparece en el tercer lugar luego de alcaldes como la alcaldesa Matei y también el alcalde Codina, y en una situación donde veíamos que la percepción de la ciudadanía sobre el curso de la economía es mala. Igualmente hay una buena valoración del ministro de Hacienda. ¿Cómo se puede explicar eso? Sí, la verdad de las cosas es que una de las principales virtudes del ministro Marcelo, en primer lugar, ha sabido cohabitar una coalición tan heterogénea como es hoy en día el oficialismo. Y por otro lado también ha sido un buen vocero, y por decirlo de alguna manera, ha sido muy hábil también en sus relaciones con el Congreso, sobre todo en lo que es el mundo de la oposición. Y además que, pese a proponer una agenda de cambios, como por ejemplo a través de la reforma tributaria y también ha colaborado en lo que es la reforma previsional, ha sabido llevar adelante acuerdos y que por lo menos los proyectos de ley se discutan y no se rechacen de plano. Además que el ministro ha sido bastante responsable con no proponer lo que podría denominarse como medidas populistas, con apoyar retiros, y por lo tanto existe una preocupación real del ministro por, digamos, mantener la economía lo más saludable posible dentro de lo que sus atribuciones le competen. Y además, repito, ha mantenido siempre este espíritu de diálogo tendiendo puentes y comunicacionalmente él también ha sabido ser bastante hábil. Así que la verdad de las cosas es que Marcelo, desde el día uno, ha sabido navegar en estas aguas turbulentas, y eso se nota efectivamente en la valoración que tienen hoy en día en las encuestas siendo la figura mejor valorada, lo cual es muy raro para un ministro de Hacienda, como bien planteas, el tener una exposición política tan explícita. Claro. Rodrigo, déjame volver a un punto que tú mencionabas, a temas que son las urgencias, que son lo más importante para la ciudadanía, que se reflejan en estas cuentas, y en otras encuestas que hemos revisado durante los últimos meses, como son economía y seguridad, y tú decías, no son temas de por sí cómodos para la izquierda y principalmente para el gobierno. Esto también se nota, si uno hace la evaluación, bastante a la rápida, digamos, pero bien clara, en términos de cuáles han sido las urgencias del gobierno del presidente Gabriel Boric con respecto al primer semestre del año pasado y ya entrando al segundo, cuando hay cambios de caionete, cuando entra con fuerza el socialismo democrático, el tema seguridad, combate contra la delincuencia, era uno que en el inicio de este gobierno estaba, por supuesto, pero no en el primer nivel de las urgencias y de necesidades de cambios y por sobre todo de soluciones, ¿no? No, claro. O sea, si nosotros miramos la trayectoria de lo que ha sido el gobierno desde que Gabriel Boric gana la primaria, el programa del Frente Amplio básicamente estaba por transformaciones políticas, principalmente apostando gran parte de su capital político a lo que tenía que ver con la opción a prueba en el plebiscito salida. Lo que pasa es que después cuando ganan las elecciones y se instalan en el gobierno intentaron separar un poco las aguas de estrategia que no resultó, ¿verdad? Incluso suspendieron, ¿cierto?, el bullado cambio de gabinete, sobre todo por las polémicas que se habían generado con la ex ministra Sitche y con el ex ministro Jackson, bueno, que ahora está en desarrollo social, pero finalmente estos cambios se postergaron porque el gobierno había apostado todo el plebiscito salía. O sea, su agenda estaba más bien desde el punto de vista de las transformaciones políticas y, bueno, la crisis de seguridad y la crisis económica también ocasionada por la pandemia. Y dicho sea de paso también, cuestiones en seguridad que no se abordaron durante el gobierno anterior han puesto al gobierno sin duda alguna entre el espacio y la pared y esto lo ha tenido que llevar, ¿cierto?, a dar vuelta a los énfasis en la agenda. Y además la encuesta CEP es muy clara en un punto que hay que ser, digamos, bastante conciso. O sea, la encuesta muestra que el optimismo ya fue en el sentido de que no todas las fichas de la ciudadanía están puestas en el cambio constitucional. Queda la sensación que el momento constituyente ya pasó después del plebiscito de salida. Y finalmente lo que le preocupa a la gente son sus condiciones materiales de corto plazo y también sus condiciones de seguridad. Por lo tanto, creo yo que acá lo que va a ser sustantivo, y esto está muy vinculado a la polémica que surgió por el tema de los indultos, cómo se va a llevar adelante el gran pacto que había, ¿cierto?, en materia de seguridad y sobre todo la capacidad que va a tener que disponer el gobierno y el expertismo en cuanto a cómo enfrentar otros temas también vinculados a lo que es el crimen organizado. Así que la verdad es que una agenda bastante compleja y ahí estamos viendo efectivamente que el gobierno está navegando, digamos, por aguas bastante turbulentes que les resulta muy incómodas. Y bien turbulentes desde lo más profundo de lo que es la situación del país, porque si uno ve otros resultados, hay muchísimos que entrega la encuesta CEP. Esto es bien preocupante. Se analizaba mucho el día de ayer, 12 puntos cae la valoración a la democracia y 19% de los encuestados de CEP dicen que el autoritarismo podría ser preferible. O sea, estamos hablando de, por varios elementos, no solamente lo que hemos estado comentando, pero ¿qué puede ir marcando esta situación? Es una encuesta, es una fotografía al momento, pero claramente que haya un grupo cercano al 20% que prefiere el autoritarismo. ¿Qué te dice a ti eso? Es extremadamente preocupante cómo ha caído significativamente desde 2019 el apoyo a la democracia. Esto de 2019, para ser justo y también entendiendo que desde 2019 se da esta valoración de la democracia que cae, no cae a niveles críticos, digamos, pero que muestra una tendencia y se genera en este punto que estamos comentando. Claro, efectivamente. Hoy nos encontramos en el punto más bajo de la valoración sobre el apoyo a la democracia y obviamente esto es extremadamente preocupante porque, bueno, cuando tengamos la base de datos vamos a poder relacionar a qué está vinculado, pero a priori uno podría pensar que esto está asociado principalmente a la poca valoración que hay respecto al funcionamiento de la democracia en cuanto a como sistema capaz de proveer bienes públicos que la ciudadanía demanda. Y esto puede darse también con la alta expectativa que ocasionó en su minuto el proceso constituyente donde finalmente la opinión pública, digamos, no se vio satisfecha no solamente con la propuesta de nueva constitución que se rechazó, sino que también al trabajo de la convención constitucional. De hecho, si uno mira las causas en esta encuesta mediante las cuales la gente rechazó, tiene que ver no tanto con los contenidos, sino que en primer lugar figura el trabajo de los constituyentes, donde ahí se apostó por el mundo independiente, se apostó por la renovación de la política, se hicieron bastante innovación en materia de participación y finalmente todo resultó, digamos, en una ciudadanía que terminó profundamente decepcionada y probablemente eso ayudó además a que el momento constituyente se diluyera hoy en día, pese a que hay un acuerdo político que terminó despachándose en el Senado. Así que creo yo que acá más que nada la preocupación está en también identificar las causas y ojalá que se pueda trabajar básicamente en tratar de invertir las cifras porque es bastante preocupante que el autoritarismo vaya ganando fuerza, sobre todo porque esto puede ser caldo de cultivo también para fuerzas populistas que intenten socavar transformaciones que se han venido realizando desde el retorno a la democracia. Sin duda alguna sería un retroceso, pero además esto se da igualmente por los sentimientos negativos que hay respecto a lo que es la economía y también los temas vinculados a seguridad, es decir, una valoración transversal de que la democracia está funcionando mal, lo cual es bastante preocupante y de verdad yo creo que la clase política tiene que poner énfasis ahora mismo en trabajar y estar a la altura de las circunstancias porque estamos en el peor momento de la crisis de representación que venimos digamos enfrentando desde el año 2014 cuando salen los casos de financiamiento irregular de la política. Un desafío en ese sentido, Rodrigo, para lo que va a ser el nuevo proceso constituyente, siempre a la espera de lo que va a ser el trámite legislativo de la reforma, pero ha ido bastante rápido, digamos, como se esperaba debido al acuerdo que se generó, pero en ese sentido ya tiene una experiencia que en la misma encuesta CEP se hace un capítulo especial sobre la elaboración de por qué votó apruebo, por qué votó rechazo en el plebiscito ratificatorio y el trabajo de finalmente lo que fue la convención constitucional. Es un desafío en términos de que va a ser un proceso distinto, no por eso bueno o malo, habrá que verlo y los resultados hablarán por sí solos finalmente, eso es lo que importa, pero en ese punto hay un desafío importante y también de cómo el mundo político, social va tomando esto, ¿no? No, efectivamente, lo importante acá es que a ver... Como una parte, y perdón, me faltó algo, también como una parte porque de hecho si uno compara la expectativa y la atención de la ciudadanía con respecto al primer proceso constituyente, lo que fue la discusión en el Congreso de este segundo paso, digamos, cambió radicalmente y seguridad y el tema economía son finalmente las urgencias que tienen las personas más allá, y luego esa es la encuesta, de una nueva constitución. Se ha ido diluyendo lo que fue el primer impulso que se tuvo con el primer proceso, ¿no? Sí, por eso plantea el tema de que el momento constituyente se ha ido diluyendo más allá de que hay un acuerdo que probablemente sí va a terminar despachándose y aprobándose y que durante el próximo año lo más probable es que tengamos un nuevo proceso constituyente, pero un proceso distinto, es decir, la Cámara de Diputados y Diputados ha planteado que va a hacer indicaciones, pero probablemente va a ocurrir algo muy parecido a lo que pasa en el Senado, que ninguna indicación logró el quórum de aprobación. Ahora, esto va a ser un proceso más bien controlado por los partidos políticos, tal vez va a haber menos espacio para la participación ciudadana, más allá de lo que se vota en el plebiscito de salida y en las elecciones de representantes del Consejo Constitucional, pero al mismo tiempo también, en otras encuestas distintas a la SEP, hay consenso en cuanto a los fordes temáticos para la propuesta de nueva constitución que va a ser este Consejo de Expertos, así que la verdad de las cosas probablemente es el que haya menos expectativa, puede generar también un resultado favorable en cuanto a lo que termine votándose de salida. Ahora, ¿qué pasa? Y también es un escenario de que con voto obligatorio y todo lo demás, esto se rechace, o sea, ahí vamos a estar en un escenario mucho peor que a principios de este año, en un escenario mucho peor que el 5 de septiembre, que fue el día después del plebiscito de salida, y bueno, acá probablemente esto va a terminar siendo también un caldo de cultivo para los republicanos quienes defendieron desde el primer minuto la necesidad de volver a hacer un plebiscito de entrada, así que la verdad de las cosas es que no es menor lo que se está jugando acá en este nuevo proceso, pese a que poco más de un tercio de las personas dicen que va a mejorar las cosas, pero es una solución, pero claramente las miradas van a estar puestas en realidad en la agenda legislativa, más que en el trabajo del Consejo Constitucional por la crisis de seguridad y por la situación económica que estamos enfrentando. Vamos a eso, la agenda legislativa, ¿cuáles tienen que ser a tu juicio las miradas desde la urgencia y desde las soluciones y mostrar esas soluciones a la ciudadanía en la práctica que tiene que tener el gobierno para este 2023? Esto también a la par, uno entendería de reformas estructurales, pero que justamente por la coyuntura pueden ir cambiando en términos de la figuración política y pública que tengan. Claro, o sea, primero la reforma previsional es lo que hay que mirar, ¿cierto?, que es donde el gobierno está poniendo buena parte de su capital político, pensando en hacer transformaciones, sobre todo porque hay una demanda que si bien no está en el primer lugar, pero está ahí, ¿cierto?, en el top 5, todo lo que tiene que ver con pensiones. Es un tema pendiente y además fue una de las promesas en el programa de gobierno de mejorar las situaciones de las personas. No creo que lleguemos a algo tan extremo como terminar con el sistema de AFP, pero creo que esto podría avanzar, si es que hay un acuerdo, digamos, entre gobierno y oposición. Y por otro lado creo que se teme la seguridad, o sea, hoy el pacto que existe por la seguridad pende un hilo, principalmente por lo que pasó a finales de la semana pasada, vinculado a lo que son los indultos, donde ahí creo que comunicacionalmente el timing probablemente no fue el más oportuno, pero al mismo tiempo creo que condicionar esto al pacto por la seguridad, siendo un tópico que la derecha podría capitalizar y poner los puntos sobre lo ha ido o conducir la agenda, me parece que sería para ello una oportunidad desaprovechada, porque finalmente es una temática donde pueden incidir y ser protagonistas, pero sin duda alguna también el otro tema va a estar vinculado a lo que es la economía, donde se habla de una recesión global, pero también hay cifras optimistas respecto a que la inflación va a estar un poco más controlada. Creo yo acá que el ministro Marcel nuevamente va a tomar bastante protagonismo probablemente, posiblemente mucho más que el presidente Gabriel Boric y quien tal vez va a ser el gran articulador al menos en lo que es la agenda económica, pero por otro lado también la ministra del interior Carolina Toa va a empezar a levantarse con una potencial figura presidencial para contener el crecimiento de las figuras de la derecha, así que también la agenda de seguridad ya va a tener un rol también importante, creo yo que el próximo año, o sea, perdón, este 2023 ya va a empezar lo que es la previa de lo que es la carrera presidencial y se van a empezar a levantar nombre y la derecha también lo va a estar haciendo, así que creo yo que la agenda legislativa va a servir para eso, para comenzar a levantar figuras. Rodrigo Espinosa, muchísimas gracias por acompañarnos y analizar lo que son estos resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Que te vaya muy bien, muy buen día. Igual a ustedes, gracias por la invitación. Nos vemos, chao, un abrazo.